¿En qué consiste el tratamiento? El tratamiento del lupus, lo principal es modular esta respuesta autoinmune que está generando el cuerpo. Hay varias modalidades de tratamiento. En primer lugar, los pacientes con lupus hemos notado que la exposición al sol puede afectar o activar la enfermedad. Entonces son pacientes que deben de usar bloqueador solar constantemente. Y lo otro que usamos son fármacos inmunomoduladores que le llamamos. Hay diferentes tipos de estos fármacos. Dependiendo la manifestación y el órgano que se esté afectando, utilizamos alguno de ellos. Algunos de los que usamos son el plaquenil o hidroxicloroquina, el metotrexate, la ciclofosfamida y cortisona. Gracias. 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 Gracias.